Pues en tanto, con el permiso de la mesa, en tanto escuchemos posturas que pretenden nublar la realidad, pues tendremos que hacer el uso de la voz las veces que sea necesaria y no significa que se sea golpista, no se significa que se quieran atrapar reflectores, pues muchos los tenemos hasta sin buscarlos. Pero es una responsabilidad fundamental, como representantes populares y representantes de un poder, hacer lo propio. No es la primera vez que, como lo dijo el señor diputado, mi compañero Manuel Cambrón, de buscar un trabajo coordinado, no es la primera vez que se ha hablado, hoy lo hizo en público aquí ante la audiencia que está en este recinto y ante, por supuesto, la transmisión en vivo. Siempre se ha dicho, siempre se ha dicho. Agradezco, diputado Rubén Terán, que nos invites a trabajar, pero tú sabes que estamos trabajando. Si tú nos haces esa invitación, pues como que quiere decir que no, y estamos trabajando, justamente. Depende de los enlaces políticos y de los actores políticos que se encuentran colaborando con la ciudadana gobernadora, de que las cosas se puedan dar para buscar esta situación. Pero yo bien recuerdo que se comprometieron mesas de trabajo para temas de salud y temas diversos que hasta la fecha no se han llevado a cabo. Nosotros hemos sido muy respetuosos en votar las propuestas que nos envían del Ejecutivo, el presupuesto, todo. No hemos puesto el pie, pero no podemos tener un bozal y dejar de atender la responsabilidad que tenemos, reitero, como representantes de la población, porque también lo somos. Y para dejar de ver un problema, sí, efectivamente, coincido, no nos puede polarizar ni el tema de seguridad ni ningún otro. Pero la responsabilidad número uno de cualquier gobierno en el planeta es la seguridad pública, es la número uno. Y por lo que pasa, por todos los hechos que se relataron en tan solo una semana, y sobre todo también con el flaco favor de las declaraciones que dan algunos funcionarios responsables directos de la seguridad en el Estado, pues no hay de otra más que señalarlos. En lugar de andarse defendiendo de lo indefendible, que se pongan a trabajar en lo que ya se señaló aquí. No queremos que le vaya mal a la gobernadora, claro que no, lo repetimos una y otra vez. Pero tampoco a la población, porque es su responsabilidad, a nadie. Y entonces, efectivamente, yo sí tomo aquí la invitación de que o me uno o me suscribo a la propuesta del diputado Cambrón, y yo creo que todos aquí lo vamos a hacer, todos y todas, en razón de trabajar desde lo que nos toca en el tema de la seguridad, que de ninguna manera se trata de lucimientos personales. Ya tenemos un ratito en el ámbito público y luego por cosas de trabajo o hasta cosas que no, nos siguen los reflectores. Muchas gracias.